Han declarado los últimos dos co-imputados, los dos co-imputados en haber sido incorporados o vinculados, esa es la expresión, a la causa en último término. Por supuesto, haciendo uso del derecho constitucional que le asiste a brindar declaración de carácter imputado, conforme decía la Constitución y el artículo 304 del Código Procesal Penal de la Provincia del Chaco. Como creyente le podría decir que no surge nada sustancioso de esas declaraciones. Eran declaraciones, podría también referirlas como esperables en el marco del derecho de defensa y a la investigación, bueno, continúa absolutamente por su curso. Así también hubo una serie de medidas procesales sustanciosas, sí, en una institución privada, una sociedad anónima con participación de capitales estatales, concretamente me refiero a Fiduciaria del Norte, donde se estuvieron buscando documentos relativos a, siempre temas inmanentes a la pauta publicitaria oficial y al fideicomiso relativo a ella. Y con esto ya se está, entiendo yo, perfilando ya los últimos tramos de la causa conocida popularmente como lavado 1 en materia provincial. El 23 de mayo es un acontecimiento procesal penal determinante en la especie, no porque modifique el curso de la investigación, porque esto es algo totalmente paralelo a lo que es el caudal o la línea investigativa que con mucho profesionalismo vienen trazando los señores fiscales de la provincia del Chaco, el equipo presidido por la doctora Griffith Barreto. En la audiencia del 23 de mayo se van a tratar cuestiones relativas a oposiciones, a recursos, para que usted entienda, interpuesto por las defensas, y luego de los cuales queda todavía la posibilidad o instancia recursiva por ante la Cámara Provincial de Apelaciones Jurisdicción Única de la provincia del Chaco en materia penal, tras lo cual ya, y el tiempo que esto sucedería en la causa estaría ya perfilada como para ir pensando en una próxima elevación de la causa a juicio.